Vamos a adorar Hoy grita fuerte Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey Vamos a adorar, vamos a alabar A Jesús es Rey Jesús es Rey Con el alma libre lleno de gozo Del Santo Amor Del Santo Amor La Iglesia del aire Hoy grita fuerte Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey, Rey, Rey Jesús es Rey, Hosanna, Hosanna Jesús es Rey Chau, chau. Chau, chau.